Se prepara a Faye y Audrey. 1, 2, 4, 8, nada más. 8 y recoger todo. Bueno, todos los los de las caras ya están... Yo cronometro, siempre que recuerdo. Es que no veo si no para el crono. No, échate para el otro. Es que el torcer está padeando la cámara. Ahí lo veo perfectamente. ¡Sigue, sigue! ¡Cómala! ¡Vale!